Nuevamente el Hospital Regional Docente de Trujillo está en el ojo de la tormenta debido a la detección de múltiples casos de sustracción de medicinas e implementos médicos, lo que compromete gravemente la atención hospitalaria. El director de dicho nosocomio, Augusto Salazar, confirmó lo divulgado en redes sociales por el consejero regional Robert de la Cruz, quien reveló esta situación alarmante en el Hospital Regional de la Cruz. Cruz precisó que tras un riguroso proceso de fiscalización se han identificado informes detallados sobre la sustracción, personal médico, técnicos e incluso estudiantes se han visto involucrados en la extracción de diversos productos farmacéuticos y equipos médicos esenciales para las intervenciones quirúrgicas. De que personal médico, de que personal de la salud, personal que debe velar por la vida, por nuestro bienestar, que debe velar para que la atención sea de calidad, este personal en estos meses del año 24, lo que siempre se decía de manera a voces, pero que no se podría, que no se podía demostrar, es que este personal, este personal médico ha venido sustrayendo, sustrayendo material de medicina correcto del Hospital Regional Docente de Trujillo. En una conferencia de prensa realizada en los interiores del nosocomio, el director detalló que existen 31 expedientes en proceso de profesionales médicos y no médicos, presuntamente involucrados en robos de medicamentos, un tema que está siendo evaluado por la Secretaría Técnica. Lamentablemente ha existido una falta de control. Desde el año pasado que hemos asumido la gestión y todo el equipo de gestión está comprometido y caiga quien caiga, nosotros vamos a sancionar. Respecto a este tema específico de las incautaciones, lo que comenté que se ha recibido información, faltando información es verdad, porque quien inicia estas investigaciones somos nosotros el año pasado. En el mes de octubre del año pasado, tenemos el documento acá, ya teníamos información de que cierto personal estaba retirando cosas. Es así que la primera medida que tomamos era designar a un profesional médico para hacer esa supervisión un poco más exhaustiva, porque generalmente los documentos quedaban en la oficina de mantenimiento y quedaban ahí y no había ninguna sanción. Se designa al doctor Carlos Plasencia, acá en mi costado, y formó parte de esta función de supervisión. Es a raíz de eso que nosotros nos damos cuenta que el supervisor, que es parte del hospital, porque la empresa es una empresa que tiene convenio con el hospital desde el año 2022, tenía unos términos de referencia en los cuales sí estaba obligado a revisar bolsos, a revisar todo el material que ingresa o salga del hospital a todos los trabajadores. Y nosotros insistimos, juntos con un informe que salió de la oficina de control interno, para que eso sea efectivo. Salazar precisó que están realizando cambios profundos que tienen que ver con la tardanza del personal y su ausencia en sus turnos, lo que posiblemente esté relacionado con estas cuestionadas acciones. Realizando cambios profundos dentro de la parte hospitalaria. Y por supuesto, cuando algunos malos trabajadores sienten que se están afectando sus ciertos intereses, pues lo más fácil es querer sacar a eso de ahí. Nuestra conciencia está limpia, nosotros hemos venido al hospital a servir. Quienes conocen mi trayectoria y saben quién soy, yo en realidad, y todos los que estamos acá presentes, servimos al hospital por un fin primordial, que es servir y porque queremos a su hospital. Queremos que la imagen cambie de este hospital. Y la única manera de hacerlo es realizando algunos cambios. Y son estos cambios los que están generando esta reacción con información tendenciosa que están compartiendo al consejero, imparcial, pero que yo nuevamente digo, no es información falsa, es información verdadera que figura en nosotros. Agregó que no hizo público dicho problema porque todo tiene un proceso y lamentó el accionar del consejero regional. El proceso inició en diciembre y se espera que ya culmine para resolver este inconveniente y proceder con el proceso disciplinario, ya que buscan cambiar la imagen del hospital.